participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del banco popular siempre se puede en la hora de la verdad a través de radio red de rcn llega el editorial de fernando london queridos amigos pasan en colombia tantas cosas que se atropellan las unas a las otras y nos nos dan tiempo para el discernimiento y para el análisis hagamos un rapidísimo repaso a algunas de ellas sobre las que debiéramos tener mayor claridad para tomar posición ante la vida porque no sabemos dónde estamos parados o de brech los directivos de o de brech nos mandan a unas personas aquí para que nos paguen los daños que nos causaron con todos sus sobornos con todas sus vagamunderías y con la alteración que hicieron de todo el orden político de la nación y que con 100 mil millones de pesos o algo más salen del asunto quedan relevados de responsabilidad los bandidos que vinieron aquí a sobornar altos funcionarios del estado y nosotros nos tenemos que olvidar del tema y probablemente volver a contratar a o de brech faltaba más los dignatarios de las guías como se las llama la procuraduría la contraloría la fiscalía han dicho que no aceptan ese arreglo pero suponemos que no porque les parezca poquito sino porque la base del mismo es que o de brech cuente a quién sobornar a quién y a quiénes en cuáles elecciones tuvieron participación a través de esa herramienta nauseabundo del soborno esa es la primera verdad que debemos conocer sobre eso que hay nada en el perú está condenada keiko fujimori en el ecuador está preso el señor glass por donde pasó de brech en en el brasil está en la cárcel lula da silva por donde pasó de brecha siendo desgracias están listos ya aprontados los mecanismos judiciales si ya no operaron con plena eficiencia como lo estamos diciendo en colombia no hemos empezado ahora nos pasa la desventura de la carretera curros málaga nadie se ha preguntado señor esa carretera de dónde viene y para dónde va uno ve el camino que conduce a semejante puente con 100 mil millones de pesos de inversión y eso es una trocha pero cuando sale del puente el transeúnte se encuentra con otra trocha eso no le llama la atención a nadie un puente construido en la mitad de la nada que va para viene de ninguna parte y va para ninguna parte pero además un puente que queda hecho un acordeón y estos cínicos de sacir se atreven a decir que eso es normal que eso pasa en muchos puentes como somos indios metidos en la mitad de la selva y no ha llegado hasta nosotros la luz de la civilización le tenemos que creer a estos genios de la construcción de puentes en el mundo los de sacir que son unos sinvergüenzas cínicos además cómo es eso de que construyan un puente en estas condiciones les quede físicamente como un acordeón y digan que eso es normal pero aquí no pasa nada y la prueba de que no pasa nada es que sacir sigue siendo contratista en muchas obras importantes y el señor la señora ministra de transporte no nos ha dicho en cuáles sitios está comprometido sacir cómo son las obras que está adelantando sacir y se las está adelantando con el primor y con la perfección tecnológica con la que construyó el puente en la carretera lo que será algún día la carretera curros málaga aquí no pasa nada pero sigamos la lista quienes vivimos en manizales o vivimos en caldas sabemos la importancia que tiene para la región el puente sobre el río cauca en el sitio que conocemos con el nombre de arauca pero arauca caldas allá pasa el puente y estamos al otro lado camino del occidente de caldas y resulta que el puente se está cayendo que no pueden pasar por ahí camiones no señor solamente carros livianos a ver si con carros livianos no se cae el puente y qué pasa aquí nada las 4g las construcciones gigantescas y dejaron caer los puentes como al parecer se está cayendo también otro puente sobre el río cauca y cercano a nuestra región el puente en el lugar de irra pues ese es un puente de una importancia tremenda para las comunicaciones en esa región y se está cayendo aquí todo se cae quien investiga quien pregunta quien hace mantenimiento de los puentes quien tiene la obligación de mantener siquiera vigente la mala red vial que tenemos es que ni siquiera eso hizo el vicepresidente vargas lleras que estaba dedicado a inaugurar cosas y se le olvidó que las existentes hay que mantenerlas qué pasa con el túnel de la línea esa es la carretera más importante del país es que es la que comunica la ciudad más importante del país que es bogotá con el puerto más importante del país que es buena aventura y se está construyendo ese puente desde hace años y según el mismo señor vargas lleras debió estar terminado hace dos años las noticias que es que el puente está quebrado también que el túnel está y lo que necesita trabajos adicionales de ingeniería para recuperar lo que ya está hecho ni hablar de lo que falta por hacer necesitamos sobre eso noticias tenemos que someter a la a la criba al examen de la opinión pública un acontecimiento de esa naturaleza pero quien dijo que la nueva ministra de transporte se digna hablar con nosotros los pobres periodistas es que ni nos pasa al teléfono y tenemos cosas pendientes tan importantes de averiguar como el túnel de la línea y la carretera mulalólogo guerrero señora ministra es una carretera indispensable para el desarrollo del occidente colombiano y nada menos que para la llegada a buena aventura y qué pasa con la carretera no se había podido iniciar y es que era que estaban pendientes unas consultas a la comunidad y la comunidad aquí es cualquiera qué pasa con la carretera mulalólogo guerrero ni una palabrita qué está pasando finalmente con el censo nacional ya hablamos con el doctor Oviedo un hombre inteligente, sensato, buen administrador, preciso quien nos comentó esta desventura y es que hace años estamos hablando de una pobreza que no existe y de una renta per cápita que no existe y de unas elecciones a la cámara de representantes que están torcidas porque dependen del número de habitantes de cada región y resulta que nada cuadra con cuadra, con nada nos hablan de cuatro y medio millones de personas que se perdieron hagan ustedes el ejemplo y sumen departamentos para que lleguen a cuatro y medio millones de habitantes por lo pronto nosotros decimos que es todo el departamento del Valle del Cauca el que se le perdió al DANE cuentas mal hechas, a no es que no se dieron cuenta de que estaba bajando la fertilidad por mujer en Colombia o el deseo de las mujeres de tener hijos que valga lo uno por lo otro a no se dieron cuenta y entonces que demonios hace el DANE entonces para que sirve el DANE nadie se pregunta ese tema el doctor Oviedo batiéndose como un león presentándole al país esta vergüenza un descache como él lo llama nada menos que del 9% en la población colombiana y nadie pregunta parece que a nadie le interesa y hablando muy de otro tema ya en el Ecuador se inició proceso formal que lo traían desde antes esto no es cosa de última hora contra el expresidente Rafael Correa por secuestrador y saben ustedes donde cometió el delito de secuestro del señor Rafael Correa? en Colombia y sabe con quien lo cometió? con unos ecuatorianos que vinieron a Colombia amparados por funcionarios colombianos que se prestaron para el secuestro el de Fernando Valda y aquí el fiscal general de la nación no dice una sola palabrita sobre el secuestro de Fernando Valda secuestradores Juan Manuel Santos la señora Holguín la canciller y un general Vargas que es que está aspirando a ser nada menos que director de la policía de Colombia y es un secuestrador ¿cómo le parece a usted querido oyente las cosas que pasan en Colombia y de la que no nos damos cuenta? pero es que metidos ya en Honduras tratemos de otro secuestro el de Lorenz Salé del joven colombiano del joven venezolano que estuvo en la hora de la verdad y que nos dio un reportaje uno de los más dramáticos que hayamos sacado al aire en toda nuestra ya larga historia y como fue secuestrado en Colombia por el gobierno nacional por Juan Manuel Santos por la señora Holguín con la ayuda de funcionarios del gobierno colombiano que debieran estar todos en la cárcel por abuso de autoridad por cometer el delito de secuestro pero el señor fiscal general de la nación está muy ocupado en otras cosas de manera que no tocar el caso de Lorenz Salé no tocar el caso de Fernando Valda mientras por lo menos ya en el Ecuador se inició el proceso contra el secuestrador Rafael Correa pero el delito de secuestro se produjo en territorio colombiano y en él intervinieron miembros de la policía de Colombia por orden de Juan Manuel Santos y de la señora María Ángela Holguín canciller de la república no hay derecho como ustedes ven y podríamos seguir la lista interminable como ustedes ven los hechos nos atropellan unos encima de otros y no tenemos tiempo para el análisis ni para la crítica lo que sabemos es que esos hechos quedan ahí pendientes tirados a la vera del camino de nuestra historia sin que tengan repercusiones y sin que podamos aprovecharnos de la experiencia de la fecunda experiencia que construye vidas y que construye países ¡Gracias! 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 ¡Gracias!